El último informe de conflictividad social presentado por la ASJ revela un total de 305 conflictos en lo que va del año de los que una cuarta parte están relacionados con el proceso político electoral y gran parte de estos conflictos son generados por el Estado, revela el informe que se llama o que llama a generar escenarios de prevención para mitigar los riesgos que se puedan presentar el día de los comicios, donde la élite política no está respondiendo a la altura de los acontecimientos según los analistas. La situación de conflictividad en Honduras está llegando a su punto máximo, el país está en uno de sus momentos de mayor fragilidad de la última década y esta crisis se refleja con el registro de 305 conflictos reportados de enero a octubre del presente año, de los cuales más de 80 corresponden al ámbito electoral y han venido incrementando los últimos cinco meses. En julio se reportaron ocho sucesos, en agosto 10, en septiembre 9 y en octubre fueron 12 casos. El panorama para lo que reza del tiempo preelectoral no es alentador. Prácticamente una cuarta parte de todos los conflictos que se han dado en estos últimos 10 meses son de tipo electoral. De estos 305 conflictos registrados, 82 son de tipo electoral, 11 políticos, 60 tienen que ver con aspectos económicos, 49 institucionales y 103 están relacionados con el Estado de Derecho. Y lo más preocupante es que hay responsables puntuales de producir la mayor cantidad de conflictividad y violencia en el país, aseguran. El Estado está llamado con su función de proteger la vida, proteger los derechos humanos, proteger la propiedad, asegurar la seguridad política, aplicar una justicia imparcial, es el mismo Estado el que produce la mayor cantidad de los conflictos en el país. La crisis y violencia electoral responde a la falta de formación democrática de los políticos hondureños, a quienes solo les interesa gobernar, según Julieta Castellanos. En Honduras mucha gente vive al margen del Estado de Derecho y en este sentido creo que eso es lo que más deteriora la calidad de la democracia. Si agregamos que los dirigentes políticos, los líderes políticos no son demócratas, ellos quieren gobernar, pero al margen de la democracia, al margen de las instituciones. Para esta experta los crecientes conflictos previo a las elecciones generales reflejan el mismo escenario de los comicios del 2017, solo que con otros actores. Considera además que esta crisis será uno de los más grandes retos para el próximo gobierno. El país, si es que no lo hemos perdido, lo estamos perdiendo. Y este proceso electoral creo que marca eso, ¿verdad? Marca realmente el futuro de Honduras. ¿Qué tipo de país vamos a tener después de las elecciones? Si un país sobre el cual vamos a construir escenarios de confianza, escenarios de mayor fortalecimiento democrático o vamos a tener un país que va a seguir en picada. Los análisis anteriores son resultado del informe El conflicto electoral y la violencia política en el ciclo electoral 2021 de Honduras, presentado este miércoles por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ.